La previa del clásico más añejo ya inició con polémicas, pero esta vez en las gradas. La pelea entre Olimpia y Guaraní se da porque el decano, que juega de local en para uno, solo ofrece 2.500 entradas para los hinchas aborígenes y dividirá la gradería en dos partes para que ingresen también los fanáticos franqueados. Por esta razón, los hinchas y directivos de la Uri Negro están furiosos, reclamando que les corresponde tener toda la gradería para ellos. Juan Alberto Acosta, presidente de Guaraní, advirtió que si se daba esta distribución, ellos jugarían su partido de revancha en dos bocas y solo darían 50 entradas para los olimpistas. Ahora, los hinchas esperan que esta misma lucha se dé en el partido del domingo y no solo en las peleas verbales de sus dirigentes. Para La Nación, soy Juan Pablo Saracho.